Bueno, hace tiempo no hacía un video con cámara para YouTube, así de Project Sunvoid. Resulta que hace un tiempo utilizo los mods del paquete de Snake, que están acá todos activados. Y una vez un muchacho me comentó que este mod tenía un easter egg con un nombre. Sí, los nombres de personaje cuando te los creas. Bueno, había un easter egg. Resulta que el otro día se pasa por el chat de Twitch, el mismo creador de estos mods, Snake. Y me dice, che, tenés que probar este easter egg y ver qué onda, pero la vas a pasar muy mal. Y digo, ok, let's fucking go. Para el que no conozca, este paquete de mods está muy completo. Le voy a dejar el link en la descripción. El paquete trae de todo, trae partes nuevas en el mapa, amplía el tema de la cocina. La caza en este mod es increíble. Bueno, la caza, con Z. Vieron que en el juego se puede cazar únicamente con trampas, o también se puede pescar. Lo que hace este mod es agregar la habilidad caza. Y si tenés un rifle con una mira, o si tenés una tirachinas con unos binoculares, puedes cazar en el bosque. Le das click a los árboles y te van a aparecer en el centro de la pantalla una mira. Si tenés el rifle o la forma de unos binoculares, si tenés los binoculares. Ahí tenés que ir dándole click a los árboles, te van apareciendo diferentes imágenes, y de repente cuando aparezca un animal, tenés que darle a disparar. Obviamente no vas a cazar siempre. Depende de tu nivel de puntería para acertar el disparo. Depende de tu nivel de caza, me imagino que dependerá las probabilidades de encontrarte animales. Pero está muy bueno, agrega muchas cosas. Esa mecánica es una de las que más me gusta del mod, pero tiene un montón más interesantes. Resulta que el mod también trae un easter egg que lo vamos a jugar ahora. Y mucho texto. Vamos a vernos una partida apocalipsis. La idea de este video no es arrancar la partida, sobrevivir lo que tengamos que sobrevivir al inicio, y después seguirla jugando con ese personaje a más no poder. No. Simplemente vamos a probar el easter egg y ver qué tal. Vamos a testearlo y vamos a ver si podemos sobrevivir al inicio. Vamos a ponerle web. Vamos a iniciar el muldraw. Y acá, la parte importante. Tenemos que crear un policía. Y no sé qué habilidad es ponerle, la verdad. O sea, ¿sabes qué? O ponerle un corredor discreto. Algo que nos ayude al inicio. Gimnasta. Más destreza, pies ligeros. Sí, destreza siempre es lo bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí, en el momento de elegir el nombre del personaje, tenemos que poner Rick Grimes. Ahí está. Tendríamos que spawnear en una ciudad normal, como toda partida. Ahora, resulta que si le ponemos este nombre al personaje... No sé qué tan difícil va a ser, pero me dijeron que le iba a pasar mal. Así que no sé. A ver qué onda. Oh, shit. Spawneamos en el hospital como Rick. Como la serie. Ahora hay que salir de acá, ¿no? Qué copado que está. Yo ya estoy escuchando zombies. Ok. Vamos a equiparnos un poquito. Ya están entrando zombies a la casa. No sé ni dónde carajos estoy. No sé si es un lugar... Un hospital de mod o... Estoy en alguna ciudad en sí. Vamos a llevarlo a un balígrafo para marcar el mapa. A ver qué tal. ¿Qué mierda estoy? No me digas. No, no puede ser, ¿no? Porque Snake tiene una base militar. ¿No será esta la base militar? Y como mierda salgo de acá, si las ventanas están... Pará. Vamos a sacarle las cortinas a esto. No me deja. Bueno, no hay mucha cosa. ¿Esto lo puedo agarrar? Ah, ok. Lo puedo mover a esto. Bien. Creo que ya debe ir un zombie ahí. Ok. Hay que dejar pasar a uno nomás. No, 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 no. No. Ay, hay mucho más acá, boludo. Ok. Y esos quedaron ahí adentro. Fuck. No, no, no. Pero ¿dónde me metieron? Decime que está abierto. No. No. Me acabo de matar. Me acabo de matar. Decime que me da para pasar por acá. Bien. Ok. Vamos a dejarlos que entren. Y hacemos que rodeen esta zona. Mierda. No vi para dónde puedo salir. Osh. No vi para dónde puedo salir ahí. Ok. Vamos por acá. Esto no debe tener nada, ¿no? No. Habría que encerrarlos. Ok. Ahí hay una puerta. ¿Habrá que sacar esa cama también? Me voy a morir. No. Y justo salieron esto. Yo no puedo creer. Hola, brody. ¡Uh! Me voy a ir así, ¿eh? A ver si podemos salir de acá. Ok. Venimos. No sé cómo me acabo de levantar ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué carajos acaba de pasar? Esta, esta. Oh, shit. Esto no fue muy buena idea, la verdad. Esas ventanas están todas trancadas. Bien. Vamos a traerlos para acá. Esas entraron. Ok. Otros podemos. Tranquilo, que no pasa nada. No pasa. No pasa absolutamente nada. Shit. Ya estamos. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Ok. Acá hay una puerta. No me va a caer, por favor. Bien. Esta puerta estaba abierta. No, señora. Me acabo de cagar la vida. Me tranqué ahí, boludo. Hay, boludos. No. Mirá dónde me vine a meter. Pero qué increíble. No había nada acá, boludo. Ok. Dejá los que se metan. Nosotros pasamos por la vuelta ahora. ¿Eso? Perfecto. Para allá no hay nada. No. Puta madre. Otra vez me caigo. ¿Qué es esto acá? No, brodies. No. Podríamos usar una de estas camas para bloquear quizás también alguna pasada, ¿no? Vamos a intentar llegar al final del... Pero, 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 pero... Cortitas. Hay que tener cuidado de no echarse de una con ellas acá. Vamos. Pero es que... No, se me traba el puto juego, boludo. Ok. Vamos acá. Su putísima madre. Cerramos ahí. Mirá dónde me vengo a encerrar. Oh, por Dios. Ok. Acá no hay nada. Para este lado. Acá hay una puerta. No. Camina. No te caigas. No. Intento 6. Esa camilla que... ¿Hola? Pero ¿por qué está sonando...? Ahora no hay zombies adentro, pero van a venir los de la alarma. ¿Cómo funciona esto? Ay, esto está trancado. ¿Cómo mierda salgo de acá entonces? Pero pará, ahora tenemos un poco de tiempo para... No entiendo mucho, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ok, estos son baños, ¿no? Tiene pinta de que no hay zombies ahora acá, pero... Que van a venir un montón desde afuera. Ah, que más puertas, mira. Claro, esto está todo trancado. Acá ya esto lo vimos. Estos son... Claro, estos son porquerías. Bien, es para acá abajo, pero ¿cómo rompo estas puertas? Hay que conseguir herramientas. Tendrías que conseguir un maldito martillo y una... No sé si esto tiene que pasar. Lo de que no hayan zombies acá adentro. ¡Ah, acá hay ventana! No sé, vamos... ¡Ay, Dios! ¿Qué su... ¡No, me mordió! ¡Hijo de...! Por lo menos ahora ya sabemos por dónde ir. La verdad. Vamos. ¡Puta madre! Estaba ahí. No te caigas. Bien, me acabo de pechar sin querer con ese. No me deja abrir la puerta, el hijo de recontra... Puta. Ok. Capaz que la... La clave no es venir... Sí. Es venirse directamente para acá. ¡No, no, no, no! Bien. Un segundo. No te caigas. No te caigas. Para nada. ¡No! Está trancada. Dale. ¡No! Eso. ¡Puta madre! Vamos. No podés. ¡No iré acá! ¡Las ventanas! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Abrerá! ¡No! Demoro más haciéndome la partida que jugando. Vamos directo ahí. Hay que tirarse por una ventana y hay que rezar para que no haya un zombie por la parte de... de abajo. Aquí. Bien. ¿Listo? Perfecto. Tendría que haber cerrado la otra puerta. ¿Vamos acá? ¡No! ¡No! ¡Hice mal! ¡Hice mal! ¡No! Esta es la buena. Es que lamento mucho por spoilearles, ¿eh? Lamento mucho el spoiler, pero esta es la que nos escapamos. Así que... Sí. Sorry por spoilear el final. Me refería a la siguiente, ¿no? A esta. Estaba pensando... Esto pesa 15 kilos. Si yo agarro, me llevo a esta cama militar y la armo en algún lugar para evitar que ellos pasen... Eso será... No. No puedo correr. No puedo correr. No. Tendría que haberla dejado. La puta madre. Número 14. Tiene que haber alguna manera, amigo. No hay chances. Ay, casi me caigo ya de una. ¡Bien! No hay nadie acá. Cerramos esa puerta. No te caigas, por favor. Ay, 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 ay. Bien. Esta... Esta... Esta cosa... ¿Tuki? Vamos a intentar ir para abajo ahí. Puta. Puta. No. No. Bien. Ok. Ok. Es que acá... Es que acá... Es que acá... Claro. Que hay un big problem. Y es que quizás podemos hacer esto. ¿Eso? No, 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 no. No, 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 no. Hola. Buenas tardes. Señor. Señor, 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 señor. Pero claro que sí, ¿no? ¿Qué? Ah. Ok. Uh. Ok, 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 ok. Es para... Es para allá. Estamos bien, ¿no? Man. Hola. ¿Cómo me acabo de salvar de eso? Hay un vehículo ahí. Ah, pero debe estar... Hay un pibe muerto allí. Uy. Había uno con mochila militar, amigo. Pero no me iba a dar el tiempo de lootearlo, creo. Ay, decime que está abierta esa puerta, por favor. Ay, gracias. No, no, la pude cerrar. Para de aquí no nos podemos cansar, ¿eh? Bien. Ay, salta esto, por favor. Por favor, que no haya un zombi. Oh, gracias. Cuando vi que no me daba tiempo de salir por la ventana porque había un zombi cerca y tuve que empezar a dar vuelta a la mesa, digo, ok. Otra vez. Muerto. No puedo creer. Hay un pequeño problema ahora. Y aquí estamos lejísimos de todo. Pero estamos vivos. Eso es lo que vale. Estamos vivitos. Una rama. Bien, arrancamos bien. Ahora tenemos que ir hasta nuestra casa, encontrar nuestra mujer y al hijo y listo. ¿Te imaginas que haya ese tipo de cosas también? Bueno, tenemos dos ramas, tenemos unas cerillas. ¿Por qué spawneamos con cerillas? ¿En la serie había algo que tuviera que usar cerillas en algo? Lo que tendríamos que hacer... Uh, bien, Poli. Lo que tendríamos que hacer es salir, agarrar algo de loot, equiparnos y volver... Ah, no, era un policía. Está un poco roto, pero nos vamos a vestir. Un reloj digital. Perfect. Una corbata, unos pantalones... 21 grados. No necesitamos tanta ropa, bueno, hace mucho frío. Ok, acá estamos cerca. Andamos de chancletas también. Bueno, costó un poquito, pero... Pero lo logramos. Creo que acá estamos al lado de una armería, si no me equivoco. Eh, sí, ahí está. ¿Te imaginas que me mate alguien ahora? Ahora lo que deberíamos hacer es ir a buscar el otro easter egg. Pero ese lo vamos a hacer en el directo. Hay un easter egg en un lugar. A ver, encontramos una nota en el directo. Y esa nota nos tiró una llave. Y ahora tenemos que encontrar la caja fuerte de esa llave. No tengo ni puta idea dónde es. Solo nos mostró una foto de una habitación, pero no nos mostró detalles. Nada. Nos dieron esa pista y absolutamente nada. Qué pobre del que me diga dónde es. Pobre del que me diga en los comentarios. Por favor, no pongan ningún spoiler, si es que lo saben. Parece que solo un par de personas encontraron esa habitación. Esa caja fuerte. Así que no creo que me lo spoileen. Y eso de que poca gente lo ha encontrado, me incentiva aún más a buscar qué carajos es. Dónde está esa caja fuerte. ¿Qué derecho? ¿Me la estimé? Ah, claro, por pisar los zombies, por verdad. Ah, no, tengo dolor. Claro, por pisar con las chinelas. Imagínate que sonaba una alarma acá. Acá nos equipamos. De película. En realidad, sí, sí, mira. Pensé que iba a ser más largo esto, sinceramente. Me quedé con ganas de explorar un poquito más. Capaz que lo vuelvo a hacer en el stream después. Si quieren pasarse por ahí, los espero en mi canal de Twitch, que va a estar en la descripción. Para el que no sepa, estamos haciendo un reto de llegar a los 20k de zombies asesinados. Vamos por los 15.000, si no me equivoco. Luego de ese objetivo, nos vamos a ir a buscar la caja fuerte de la llave que encontramos. Una llave dorada. Así que, si a alguien le interesa eso, puede pasarse por ahí. Muchas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en el próximo zombicidio. Nos estamos viendo. Chau, chau.